El 6 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional al artículo 6º, mediante la cual se ampliaron los sujetos obligados y el objeto en materia de transparencia. En efecto, además del Poder Ejecutivo, tendrán obligaciones que cumplir ante el INAI los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, así como las personas físicas, morales o sindicatos que reciban o ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad. Nuevos horizontes hacia la apertura informativa y la tutela de la privacidad ¿Cuáles son los alcances de la reforma constitucional en materia de transparencia y de esta nueva Ley General de Transparencia? El panorama y el paradigma de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción en nuestro país ha tenido un avance significativo con la creación del primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia a nivel mundial, con el establecimiento de nuevos sujetos obligados. La ley es muy clara. Hay obligaciones de transparencia en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y en general cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Al INAI se le otorga esta calidad de pasar de federal a instituto nacional con nuevas facultades de revisión y de atracción en casos de especial importancia o trascendencia y también la obligación de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia con cada una de las entidades federativas del país, con el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Me ha tocado a mí encabezar la relación con los sujetos obligados del ámbito electoral, del estamento electoral o de la familia electoral, como le quiera llamar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE o Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, los partidos políticos, con los que tenemos desde el 6 de mayo formalmente una agenda muy amplia de intercambios. Más que de cursos de capacitación, les hemos llamado de intercambios de conocimiento, de sensibilización, de la oportunidad de ir a sus sedes o de ustedes venir acá a trabajar juntos en una dinámica que debe ser constructiva y fecunda. Los partidos políticos son los que inician o los que estrenan una nueva realidad con nosotros. Ahora nosotros resolveremos los recursos de revisión que se interponga por la ciudadanía respecto de lo que ellos hacen, ustedes hacen. ¿Por qué? Pues porque lo hacen con dinero público y por eso son instituciones de interés general. También ustedes protegen datos personales y esa es otra parte importantísima de nuestra relación que se irá construyendo con el tiempo. Por lo pronto, iniciamos este contacto. Quisiera compartir con ustedes la importancia que tiene el derecho de acceso a la información tanto en su vida cotidiana como la consideración que tienen los sujetos obligados de entregar información pública a toda persona que lo solicite derivado de su quehacer gubernamental. Con relación al primero, diría que el derecho de acceso a la información da pie a potencializar el ejercicio de otros derechos, ya sea políticos, electorales, civiles, económicos, culturales, sociales. El ejercicio de este derecho a su vez también está relacionado con un principio de rendición de cuentas mediante el cual el sujeto obligado a toda autoridad pública tendrá que otorgar información y explicar las razones por las cuales determina un acto de autoridad respecto de su quehacer gubernamental. En ese sentido, bueno, estas dos vertientes sirven para que los ciudadanos consideren la importancia que tiene el ejercicio de este derecho. La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento tecnológico que la ley general obliga a todos los jueces obligados y a todos los órganos garantes de los estados a llevarla a cabo. ¿En qué consiste esta Plataforma Nacional de Transparencia? Bueno, se trata que en una sola solución tecnológica se tenga todas las posibilidades de hacer solicitudes de información a cualquier dependencia pública, sea federal, estatal, autónoma o municipal. Esto se va a poder hacer a través de una plataforma que antes se denominaba Infomets, a través de un correo electrónico se pueden hacer las solicitudes, también se van a poder hacer solicitudes por teléfonos inteligentes y va a haber software también para personas que tienen discapacidad. Aquí mismo la gente va a poder interponer sus quejas y aquí mismo, o sea, las quejas son cuando la solicitud no se contesta perfectamente, puede ella meter un recurso de revisión y nosotros o el órgano estatal le contestará tratando de, obviamente, dar la información. Y también va a estar todas las obligaciones de oficio, o sea, todo lo que tienen que publicar, que la ley les marca, que ahora es mucho más. En esta plataforma, en un solo lugar, van a poder encontrar toda la información, por ejemplo, de un municipio de Chihuahua o de un municipio de Yucatán, de la Secretaría de Finanzas de una entidad o de la Secretaría de Hacienda Federal. Esto creo que este avance tecnológico también será muy importante, pues para hacer de la transparencia una realidad que puedan gozar todos los mexicanos. De acuerdo con la Reforma Constitucional en materia de transparencia y la nueva Ley General de la Materia, los sindicatos son ahora unos nuevos sujetos obligados. Deberán rendir cuentas, deberán transparentar sus funciones, su comité directivo, sus contratos colectivos, los estatutos mismos y rendir cuentas ante sus agremiados cuando ellos se los pidan de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. Pero, en cuanto a la Ley General de Transparencia, los sindicatos ahora estarán obligados a rendir toda la información que se les pida por cualquier persona, por cualquier particular, siempre relacionado con los recursos públicos y naturalmente con absoluto respeto a su libertad de gestión y de libertad sindical. Si bien, al día de hoy, los servidores públicos que se involucran en los temas de transparencia y acceso a la información han desarrollado una experiencia importante desde el 2002 a la fecha, ello no significa que no haya novedades. Basta señalar que contamos con una Reforma Constitucional en la materia apenas del año 2014 y una Ley General de Transparencia que no lleva ni un año en vigor. Si a eso sumamos la próxima expedición de la Ley Federal de Transparencia, tenemos aspectos relevantes que nos impulsan a fortalecer la capacitación de los sujetos obligados. Hay un nuevo andamiaje jurídico y un nuevo diseño institucional de la transparencia en México. Además de que se unifican procedimientos, plazos y criterios, que son iguales para todos los sujetos obligados, al desaparecer esa diferenciación que concibió la Ley Federal del año 2002. Estas son algunas razones descritas superficialmente para justificar la importancia de seguir capacitando este nuevo paradigma de la transparencia en nuestro país. Como lo he señalado en innumerables ocasiones, no bastan buenas leyes ni es suficiente la existencia de órganos garantes de diseño original o procedimientos pro persona, etc. Sin que atrás de todo esto surja como un eje transversal la formación del capital humano, del patrimonio subjetivo que es el servidor público destinado a atender precisamente los servicios públicos que implica el tema de la transparencia. El INAI tiene una meta clara en ese sentido. Fortalecer la transparencia, la experiencia existente y crear nuevos intelectos como ocasión de servicio que se apropien y hagan suya la transparencia. Gobierno Abierto es una nueva forma de relacionarse entre población y autoridad. Hoy, las autoridades no pueden tomar decisiones a puerta cerrada. Tienen que incorporar las demandas y las necesidades que la población detecta y vive todos los días en la calle. Hoy México es un país que está a la vanguardia en materia de gobierno abierto y el gran desafío que tenemos por delante es cómo a partir de este cambio en la relación entre población y autoridad mediante la transparencia, la participación y la colaboración impactamos en el mejor funcionamiento o en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy México tiene una gran oportunidad con una nueva ley general de transparencia en donde contempla explícitamente la materia de gobierno abierto y el gran desafío que se nos presenta es cómo dejamos de hablar solo de gobierno abierto para hablar de justicia abierta, para hablar de parlamento abierto y lo más importante, que la población a nivel municipal y a nivel estatal pueda establecer una nueva forma de relación con sus autoridades. Desde luego, este instituto, el INAI, hará todo lo que está dentro de su alcance para transformar esta relación entre población y autoridad con la finalidad de robustecer y revitalizar nuestra democracia. El nuevo marco normativo potencia las facultades y obligaciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales e impone obligaciones a los sujetos obligados. Para responder adecuadamente a la sociedad y coadyuvar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia y protección de datos, el INAI moderniza, rediseña y reforma los programas de las diversas áreas del INAI. Transparencia proactiva es una cualidad inherente a las instituciones que aspiran a ser democráticas. Mediante la transparencia proactiva, la autoridad puede resolver de manera conjunta con la población las demandas o los problemas más sentidos, ya bien sea tratar de incentivar un mercado para mejorar la competitividad económica, ya sea mejorar los trámites y servicios que presta cualquier autoridad, o bien, mediante el poner a disposición de la ciudadanía información sin que exista una demanda de por medio, detonar procesos reales de rendición de cuentas. La nueva ley general establece un capítulo de transparencia proactiva y esto le dará la oportunidad a las instituciones del Estado mexicano de generar una nueva relación entre ellas y la población, con la finalidad de resolver de manera conjunta los principales problemas públicos que vivimos en el país. Con el nuevo paradigma del régimen de transparencia en México, se sentaron las bases de un federalismo cooperativo en la materia. Ya no fue suficiente la solución del federalismo clásico al que estábamos acostumbrados, en el que se hacía una repartición de competencias entre la federación y las entidades federativas y cada quien a lo suyo. El modelo clásico o el modelo clásico del federalismo resulta útil para materias que son de competencia exclusiva de la federación, con exclusión de las entidades federativas o a la inversa. Parte de las acciones establecidas para remediar la tal situación fue justamente la creación del Sistema Nacional de Transparencia como la gran instancia federal en el más amplio sentido de la palabra. Esto es, la reunión colaborativa de la federación a través del INAI, de la Auditoría Superior de la Federación, del INEGI y del Archivo General de la Nación y, por supuesto, de las entidades federativas y del Distrito Federal por medio de los organismos garantes locales, que a su vez son también instancia de transparencia municipal. Este esfuerzo de colaboración definirá, mediante alineamientos y criterios, una política pública de Estado, por lo tanto, transversal y permanente, por lo menos en varios de los siguientes rubros. Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. El Sistema Nacional de Transparencia cuenta para el funcionamiento y logística propios, con las instancias que le auxilarán, tales como el Consejo Nacional, un Secretariado Ejecutivo y otras muchas más que darán cabida a las voces que lo integran en un auténtico afán federalista. Los datos personales de los trabajadores son propiedad de los trabajadores. Estos muchas veces los tienen los empleadores, las agencias de colocación, los tienen las instituciones de asistencia social, las administradores de fondos de retiro, aquellas instituciones que otorgan créditos, inclusive el Infonavit o el FOBISTE en su caso. Todos estos datos deben de ser conservados sigilosamente y no pueden ser transmitidos a terceros de ninguna manera sin el consentimiento expreso del trabajador. Pero por el otro lado también tenemos que considerar que existen datos como aquellos que se obtienen a través de las videocámaras de vigilancia o a través de los correos que muchas veces la empresa tiene acceso a ellos porque son parte del correo institucional o del correo empresarial y deben de ser también sigilosamente cuidados. Esto es una parte muy importante que protege la nueva reforma constitucional. Una de las grandes novedades y de los grandes avances que tiene la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es que ahora todas las dependencias públicas, no solo federales, sino de todos los estados y todos los municipios van a tener que aumentar de forma muy importante las obligaciones de subir información, o sea, de poner la información que interesa a los ciudadanos en sus portales de Internet. Esto hace mucho más fácil el acceso a la información porque mucha información que antes la solicitaban y tenían que esperar un plazo de 15 días para recibir la respuesta, pues ellos simplemente con asomarse a los portales de Internet van a poder conocer esta información. Y otra ventaja es que esta información va a estar presentada de forma homogénea para todas las entidades del país y para todas las dependencias. O sea, la gente va a poder conocer los contratos, las adquisiciones que hacen todas las dependencias. Esto lo vemos muy favorable para todos los ciudadanos. Sí, bueno, otro de los mecanismos que establece la ley son los medios de impugnación ante una negativa o inconformidad de una solicitud de acceso a la información que emitan los sujetos obligados. Ahora, con la nueva Ley General de Transparencia, se establece el recurso de revisión, se perfeccionan términos y plazos para sustanciación y también se incluyen otros dos mecanismos, que es el recurso de inconformidad, por una resolución que emita el órgano garante local o bien el recurso de atracción por su trascendencia social, el INAI lo podrá atraer y estas resoluciones las emiten los órganos locales garantes de las entidades federativas. Y finalmente, el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, a través del cual el consejero jurídico del gobierno federal podrá impugnar esas resoluciones. Esta es la excepción, este último recurso es la excepción al principio de definitividad e inetacabilidad de las resoluciones del INAI. Me ha tocado a mí encabezar la Comisión de Archivos acompañado de Patricia Cruzán y Areli Cano. Con ellas hemos emprendido una ruta que se puede convertir en una aventura muy interesante, desde luego formativa. Y es que estamos claros en el INAI, sin archivos no hay ni transparencia ni protección de datos personales. Y esa es la misión que tenemos confiada. En todas las instituciones, en todas, tiene que haber un archivo y tiene que estar actualizado. Tiene que estar disponible, tiene que ser asequible, tiene que ser consultable. Esto lo establece la Ley Federal de Archivos, pero pronto habrá una ley general de la propia materia. Nosotros estamos convencidos que sin ustedes, al seno de los archivos, de todos los archivos, de toda la administración pública, no podremos cumplir la misión de hacer valer y de reivindicar el papel de los archivos, porque saben, muchos los subestimamos antes de estar informados de su importancia. Por esa razón, esta es una oportunidad que nos dará mucho aprendizaje a todos. ¿Cuáles son los retos en materia de transparencia en nuestro país? Tenemos retos muy identificados de parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Los dividiríamos en dos vertientes. El primero, la homologación de las legislaciones de cada uno de los estados en materia de transparencia. Tenemos que tener los mismos estándares de protección en cada una de las entidades federativas del país para llevar la transparencia con el mismo nivel a cada uno de los municipios. Este me parece un reto muy importante. El INAI está trabajando conjuntamente con la CONAGO. Acabamos de firmar un convenio de colaboración el pasado 6 de noviembre que tiene por objeto impulsar esta homologación en las entidades federativas. El otro reto muy importante que tenemos es la aprobación del resto de la normatividad que operará el gran Sistema Nacional de Transparencia. Nos referimos concretamente a la aprobación de la Ley General de Archivos, la Ley General de Datos Personales en posesión de los particulares y el establecimiento de estándares de protección en la nueva Ley Federal de Transparencia. Como podemos ver, retos muy identificados, retos que tiene este órgano garante de una especial importancia para promover, para llevar la transparencia y el acceso a la información como un derecho fundamental en cada uno de los rincones del país con los mismos estándares de protección. El INAI está muy comprometido en esta materia. Con el nuevo marco normativo, no solo se potencian las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se perfecciona nuestra democracia al poner al alcance de todos mayor información respecto de todas aquellas instancias que reciben recursos públicos. En el INAI seguimos trabajando para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales. Gracias por ver el video. E teams outside Gracias.